Cuando te perdí La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Te ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar No deben llorar Por una mujer No deben llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Chiquilina Chiquilina Aún pregunto por ti Chiquilina 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 Muchachita de papel, me ha quedado de tu boca, un amor con gusto a mí. Una tarde ya lejana, cuando tuve que partir, yo vi tu pañuelo blanco, con dolor diciendo adiós. Chiquilina, 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 una playa vieja, un sol que se aleja, todo me recuerda a ti. Chiquilina, mi pequeña chiquilina, quizás ya no me recuerdes. O tal vez pienses en mí. Chiquilina, mi pequeño amor, mi niña. En la playa estoy llorando, otra tarde por ti. Chiquilina. Mi pequeña chiquilina. 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 Mi pequeña chiquilina, mi lejana chiquilina. En mi playa estoy llorando, otra tarde por ti. Chiquilina. 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 Todavía, aunque no estés aquí, te siento como ayer, aunque no estés aquí, te quiero más que ayer, aunque quiera olvidarte, no consigo arrancarte, esas pequeñas cosas me obligan a nombrarte. Aunque quiera olvidarte, no consigo arrancarte, esas pequeñas cosas me obligan a nombrarte. Por esas pequeñas cosas, tan tuyas y tan mías, por esas pequeñas cosas me obligan a nombrarte. Las pequeñas cosas, te quiero todavía. Las pequeñas cosas, te quiero todavía. Las pequeñas cosas, te quiero todavía. Te quiero como la tierra quiere al sol que le da vida, te extraño como la madre extraña al hijo que no llega. Te siento como se siente el viento fresco en primavera, te miro como se mira al universo y su belleza. Te espero como la noche espera al día, como el sediento al agua fría, como el que sufre una promesa. Te quiero como las flores al rocío, como la arena al mar bravillo. Te quiero, te quiero, te quiero, mi vida, te quiero, te quiero. Tus ojos, en su silencio adormecido, me acarician tus manos, tus manos buenas, son remanso en mi fatiga. Tus labios, en su silencio adormecido, me acarician tus manos, tus labios en cada beso, me repiten que eres mía. Tu pelo, negro increíble, envuelve en luna tu piel tibia. Te espero como la noche espera al día, como el sediento al agua fría, como el que sufre una promesa. Te quiero como las flores al rocío, como la arena al mar bravillo. Te quiero, te quiero, mi vida, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y dice mi corazón, ¿Dónde estarás? Ya ni se acuerda de mí, cuánto dolor. Amándome de morir, lo sabes bien. Y acaso nombrándote si eres mi luz Vuelve de nuevo mi amor y vuelve con fe Y no preguntes por qué ni para qué En la guitarra tu voz me dice vuelve otra vez Pero en mi canto la pena llora no sé por quién Cuando me amabas así querida con todo amor Ni en los rosales su ardiente boca conía el sol Hoy si no me amas igual te quiero no sé por qué Mientras me grita la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que cerca estoy que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe que quiere vivir y volverte a ver Hoy si no me amas igual te quiero no sé por qué Mientras me grita la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que cerca estoy que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que Dios te amé La noche ya no tiene para mí El canto de otras noches junto a ti La luna ya no viste mi rosal Llorando hasta en las flores del jardín El cielo ha desteñido su color En plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Mi angustia se durmió de tanto andar Mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor Ni el calor de una aldera Corazón de madera ya no quiere latir Ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor Ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir Ni sufrir más heridas Corazón de madera, corazón de madera Corazón de madera, ni en su boca que quema Llorará por amor El viento se ha llevado en su gemir Mi último te quiero y al marchar Mis pájaros no juegan con el sol Conmigo endurecieron su cantar El cielo ha desteñido su color En plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Mi angustia se cansó de tanto andar Mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor Ni el calor de una hoguera Corazón de madera ya no quiere latir Ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor Ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir Ni en su piel que fue mía Ni en su piel que fue mía Corazón de madera, corazón de madera Y ya no tiene dolor Corazón de madera ya no tiene más penas Ya no tiene dolor Corazón de madera, corazón de madera Ya no tiene dolor Corazón de madera ya no tiene dolor Y en su boca que quema Llorará por amor Corazón de madera ya no tiene dolor Imaginemos que nos estamos enamorando Imaginemos que nos estamos ilusionando Imaginemos por un momento que es puro amor Lo que tú sientes y yo siento Que sin quererlo, poco a poco y sin pensarlo Nació, vivió y creció este amor sin sospecharlo Imaginemos que es amor, amor total Que cada beso que me das no es de amistad Imaginemos que es amor y que no habrá Nada en el mundo que nos pueda separar Imaginemos que es amor, que es real Que en la mirada de los dos hay ansiedad Ilusionémonos que sí, que es de verdad Que si es amor será también felicidad Imaginemos que estarás solas Los dos deseamos Que día a día De los amigos Nos alejamos Imaginemos que al apretarse Son nuestras manos las que quieren abrazarse Que sin quererlo, poco a poco y sin pensarlo Nació, vivió y creció este amor sin sospecharlo Imaginemos que es amor Amor total Que cada beso que me das no es de amistad Imaginemos que es amor Y que no habrá Nada en el mundo que nos pueda separar Imaginemos que es amor Imaginemos que es amor Que es real Que en la mirada de los dos hay ansiedad Ilusionémonos que sí, que es de verdad Que si es amor será también felicidad Que en la mirada de los dos hay ansiedad Que en la mirada de los dos hay ansiedad Usted me dejó llorando No quiso que fuera mía Usted me dejó operando Sabiendo que la quería Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me dejó pensando Pensando de que algún día Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Usted me dejó soñando Soñando que me quería Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa entre mis dedos Se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa entre mis dedos Se va escapando ¿Hola? Escucha, dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección Hoy siempre como mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi colegio no formaba mamá Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí Me gusta bañarme Y ahora hecha a cenagar Pero dígame cómo Que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijita Adiós 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 Yo no quiero que te quedes Porque ves que estoy llorando Pues son lágrimas que pasan Me perdonas por favor, no me mires de ese modo, no lastimes mi tristeza Yo te pido como amigo, disimules mi flaqueza Yo te pido como amigo, que desvuelta la cabeza Y de sol viste la tarde, que se enamoró del río Ensayando un beso tibio, en su costa se quedó Allá pasa una pareja de gorriones Y el camino, como yo, se va quedando Con recuerdos desteñidos, como yo, se va quedando Poco a poco en el olvido Te preparó el equipaje, ya vinieron a buscarte Sal y diles un momento, que te esperen o que pasen Que perdonen la tristeza, les dirás amablemente Te perdonen la tristeza, si me ven que estoy llorando Y si quieres despedirte, ya está listo tu equipaje Te perdonen la tristeza, les dirás amablemente Que perdonen la tristeza, si me ven que estoy llorando Que perdonen la tristeza, si me ven que estoy llorando Y si quieres despedirte, ya está listo tu equipaje Que perdonen la tristeza, si me ven que estoy llorando Que perdonen la tristeza, si me ven que estoy llorando Yo soy un poco loco y soñador Que amo con mi bohemia de cartón Romántico payaso que creyó Volar con blancas alas de ilusión También soy un errante trovador Poeta de paredes sin balcón De versos que he vendido al por mayor Para comprarle un traje al brazo Esa muchacha me mata de amor Y soy un romántico La serenata es mi predilección Para cantarle a mi amor Esa muchacha me mata de amor Y soy un romántico La serenata es mi predilección Para cantarle a mi amor Triste trovador Triste trovador Que en un viejo poema de amor Dejó morir sus penas Para cantar su canción La serenata es mi predilección La serenata es mi predilección La serenata es mi predilección Esa muchacha me mata de amor Y soy un romántico Escribo cosas que a veces yo Mi niña porque estás llorando Tu carita tiene lágrimas de sal Ya sécala con mi pañuelo Y déjame abrigarte más Recuéstate en mi hombro y calla Yo nunca he jugado con tu corazón Tus celos siempre me lastiman Y hacen que me hieras Al tratarme mal Mis manos y en tu cintura Para que tus ojos No me lloren más Mimosa, mimosa Cuando lloras más hermosa Cuántas veces mentirosa Por sacarme una verdad Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa Muchachita caprichosa Mi jardín lleno de rosas Leño de mi tibio hogar Mimosa, mimosa Quiero verte cariñosa No te pongas tan celosa Que te quiero mucho más Que te quiero mucho más Mimosa, mimosa Cada día más mimosa Más pequeña y más graciosa No te portes mal No te portes mal No te portes mal Mimosa, mi pequeña mentirosa Muchachita caprichosa Muchachita caprichosa Mi mimosa Mi mimosa Mimosa, mimosa Cuando lloras más hermosa Cuántas veces mentirosa Por sacarme una verdad Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa Muchachita caprichosa Mi jardín lleno de rosas Leño de mi tibio hogar Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa Mi pequeña, peligrosa Mi jardín lleno de rosas Leño de mi tibio hogar Mimosa, mimosa Mimosa, mimosa Yo, que aprendí a quererte de mil maneras Yo, que aprendí tu vientre una primavera Y que pinté mis manos con tus ojeras Una noche cualquiera que fuiste mía Yo, que aprendí el idioma del beso tuyo Yo, que encendí la llama de tu ternura Y que crecí en el tibio de tu cintura Hoy tengo que decirte unas palabras Que vuelvas por los tres Que vuelvas de una vez y ya te hemos perdonado Que vuelvas por los tres Tú tienes que entender que aquello es un pecado Que vuelvas por los tres Así querés saber tu rumbo equivocado Que hay un niño esperando Y que no ha comprendido El cuento que mamita al cielo se ha marchado Y que no ha comprendido El cuento que mamita al cielo se ha marchado Que vuelvas por los tres Así te haré saber tu rumbo equivocado Que hay un niño esperando Y que no ha comprendido Y que no ha comprendido El cuento que mamita al cielo se ha marchado Y que no ha comprendido El cuento que mamita al cielo se ha marchado El cuento que mamita al cielo se ha marchado Si quieres voy a probarte que te quiero Voy a probar mi amor sincero Si quieres Si quieres voy a robarte el mundo entero También colmarte tus deseos Si quieres Si quieres Si quieres todas las flores de la tierra Toda la sangre de la guerra Todas las fieras de la selva A cambio de que tú me quieras Con eso mi muchacha Voy a probarte Que yo te quiero Voy a probarte Voy a probarte que te quiero Pero no creas que con dinero Porque el dinero es mal consejero Hace que todo sea pasajero Voy a probarte que te quiero Pero no creas que con dinero Porque el dinero es mal consejero Hace que todo sea pasajero Si quieres Si quieres voy a buscar un sobrenombre Y ser distinto a cualquier hombre Si quieres Si quieres Si quieres voy a cambiarme las orejas Para escuchar todas tus quejas Si quieres Si quieres Me vestiré solo con hojas Me morderás si se te antoja No lavarás nunca mis ropas A cambio de que tú me quieras A cambio de que tú me quieras Con eso mi muchacha Voy a probarte Que yo te quiero Voy a probarte que te quiero Pero no creas que con dinero Pero no creas que con dinero Porque el dinero es mal consejero Hace que todo sea pasajero Porque el dinero es mal consejero Hace que todo sea pasajero Pero no creas que con dinero Pero no creas que con dinero La, 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 la... Por culpa tuya he perdido a mis amigos Una muchacha que me amaba y detrás tuyo me marché Por culpa tuya me fui quedando solo y triste Porque de pronto te aburriste de mi sincero corazón Y te burlaste pagándome con tus engaños Me hiciste mal, me hiciste daño con tus mentiras de mujer Por culpa tuya yo me la paso llorando Por culpa tuya yo me paso emborrachando Ya no hay trago que me alcance para olvidar los pesares Por tu culpa traicionera se apagaron mis cantares Por culpa tuya yo me la paso llorando Por culpa tuya yo me la paso llorando Ya no hay trago que me alcance para olvidar los pesares Por tu culpa traicionera se apagaron mis cantares Si no hay trago que me alcance para olvidar los pesares Por culpa tuya yo me la paso llorando Por culpa tuya yo me la paso emborrachando 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 Gracias. Gracias.